Y vamos ahora con Guillermo Picabea de Menforzán. Hoy además vamos a hablar de reptiles. Eguerdión. Eguerdión, Irúne, ¿cómo estás? Pues muy bien. Hay personas que tienen reptiles en casa. ¿Cómo se cuidan? A ver, muchas veces, Irúne, entendemos como animales de compañía, los perros, los gatos, los hámsteres, los conejos, pero el hecho, claro, el hecho que hay muchas familias que en lugar de tener como miembro uno de los animales que he dicho, pues tienen una mascota como reptil. Para que te hagas una idea, España es el tercer país europeo que cuentan con más mascotas. Hablamos de reptiles, ¿eh? Fíjate, en España un 4% de las familias tienen un reptil. En España puede haber censadas. Y esto se sabe por la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Reptiles. Un millón trescientos sesenta y cinco mil reptiles, Irúne. ¿Y cuál es el reptil más, no sé, el que más tienen? A ver. ¿Una lagartija o no sé? No, no, no. A ver, el reptil, el reptil doméstico más frecuente son las tortugas. Ah, las tortugas, bueno, bueno, bueno. Claro, que son de tortugas de agua o de tierra. Me había olvidado de ellas, sí. Claro, que en general son animales muy tranquilos, fáciles de cuidar e ideales para los niños, ¿vale? Porque no necesitan mucho espacio a comparación de otros reptiles, ¿no? Pero las tortugas, tanto de agua como tierra, son las más frecuentes, ¿vale? Tener como animal de compañía, entre comillas, ¿vale? Los gecos. Los gecos es un tipo de reptil que también requiere un terrario, pero no tan grande como una iguana. Entonces, el geco es un animal muy peculiar porque no sé si sabes que tiene en los dedos miles de pelos microscópicos que le permiten permanecer pegado, digamos, en cualquier superficie, ¿no? Entonces, bueno, existen gran variedad de gecos con llamativos y distintos colores. Luego tenemos también otros reptiles menos frecuentes como el camaleón, ¿vale? Que tiene esa capacidad de cambiar el color de su piel para camuflarse y que es totalmente fascinante. Incluso hay personas que tienen iguanas, ¿vale? Que para mí son pequeños dinosaurios, ¿vale? Algunas pueden ser muy grandes. Y las serpientes. Irúnen, las serpientes también son reptiles, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Una infinidad de variedades de serpientes que, bueno, evidentemente los propietarios de ellas las cuidan, las alimentan y son animales que, bueno, que no tienen la interacción que podemos tener con los gatos y con los perros y con los conejitos, pero hay que tener en cuenta que son muy importantes las cifras que hay de reptiles en España, ¿eh? Y estos reptiles habrá que cuidarlos, ¿no? A ver, evidentemente cada uno de estos reptiles necesitará cubrir sus necesidades dependiendo de la especie, pero todos los reptiles comparten que tienen que tener un terrario, un amplio terrario donde el animal pueda descansar y poder alimentarse y, bueno, y que tengamos controlados los parámetros que normalmente están en la naturaleza presente, como la temperatura, la humedad. Hay que tener en cuenta que son muy longevos. Hay tortugas, para que te hagas una idea, hay tortugas que pueden vivir 175 años, ¿vale? Esos son datos reales, sí. Las tortugas nos pueden pasar generaciones, es decir, las tortuguitas pequeñas que tenemos pueden vivir más de 25 años. O sea, estamos hablando de animales muy longevos. ¿Por qué? Porque no regulan su temperatura mediante la alimentación. La temperatura del animal la regulan dependiendo de la temperatura exterior. Entonces, tienen menos gasto energético para equilibrar su temperatura, ¿no? Entonces, bueno, con este panorama, Irune, perdón, tenemos varios productos que fabricamos en Benforsan. Bueno, si hablamos de los terrarios, ¿vale?, donde viven nuestros reptiles, pues tenemos el limpiador higienizante para terrarios, para mantener la higiene de estos contenedores de los reptiles y que, bueno, evidentemente está delicadamente perfumado, no mancha ni oxida los metales y sirve para todo tipo de terrarios. Y luego un eliminador de olores también para terrarios y tortugueras, ¿eh? Que eliminan los malos olores, sí, porque normalmente algunas veces suelen oler mal, ¿eh?, los terrarios. Entonces, este producto se pulveriza en el sustrato, es decir, en las piedras, en la gravilla o en las plantas, ¿vale?, y quita los olores muy persistentes. Entonces, pero luego tenemos alimentos complementarios dentro de la gama de Benforsan Natural Nutrition, pues tenemos alimentos complementarios para reptiles. Este alimento complementario es líquido para todo ese tipo de reptiles que hemos dicho, tortugas, iguanas, secos, serpientes, camaleones, contiene todas las vitaminas del grupo B, porque normalmente estos reptiles se alimentan de frutas, de lechugas, de escarola, de rúcula, de canónigos, de acelgas, de col, de tréboles, y entonces pues suelen tener carencias de vitaminas del grupo B, B1, B2, todas las del grupo B. Esto se agrega al alimento en el agua porque hay algunos reptiles que beben, como por ejemplo el camaleón, suelen beber agua con un sistema de goteo, aunque normalmente se añade en la comida, ¿vale?, porque existen también piensos para reptiles. Y luego un alimento complementario muy importante para el caparazón de las tortugas, que es su protección y que lleva cloruro cálcico, digamos asimilable, y refuerza las placas y mantiene endurecido su caparazón. Esto sí. Bueno, ya veo que tenéis muchísimos productos para el cuidado y la limpieza de los reptiles. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Pues nada, Irune. Nos escucharemos las... Seguimos descubriendo productos de Meposan.com, el mundo de las mascotas, y hoy hemos tratado los reptiles, que creía que era muy interesante tener el programa para también tenerlos en cuenta, ¿eh? Pues claro que sí, claro que sí. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, es que rica esto, auguro, auguro.